¿Te dijo el jefe que ya estás en el SAR? ¡Desde luego! ¿Y qué? ¿Creíste que esto del SAR iba a ser una tomada de pelo? ¡Qué pelo ni qué nada! ¡Si es por ley! ¿Verdad muchachas? ¿Y qué tal con este ahorro del SAR? Pues ya la estamos armando para el futuro. Más de 9.700.000 nuevas cuentas del SAR han sido abiertas. SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Tu prestación por ley. Para el futuro, cuenta.